Comenzamos la etapa de capacitación del equipo en el marco de la reglamentación de la licencia por violencia de género, que es un proceso que venimos llevando adelante desde el año pasado en una mesa de trabajo donde se logró el consenso para la reglamentación y posteriormente se convocaron profesionales de la Cámara para conformar este equipo y hoy ya con ese cuerpo de profesionales seleccionado, comenzamos la capacitación que en esta primera etapa la hace el Instituto de Género y Diversidad Sexual de la provincia. Tenemos profesionales de la abogacía, de la psicología, de la comunicación social y también del trabajo social. La idea es justamente trabajar desde la interdisciplina para brindar un abordaje integral y adecuado a las situaciones que se puedan presentar. La idea es que sea un proceso de acompañamiento que no se limite a un trámite administrativo, sino que sea un proceso de acompañamiento profesional articulando con los organismos y los efectores estatales que sean necesarios según la situación.